Hola a todos nuestros queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tratar otro tema importante. Hablaremos de las pirámides de Egipto en realidad tienen 4.000 años como nos dice la ciencia oficial o tienen más de 25.000 años como dicen los magujos. Hace 25.000 años ya no existía los neandertales aunque podían quedar algunos refugiados en Gibraltar. Se estaba iniciando la cultura solutrense caracterizada por puntas de piedras beltas y delgadas. Se pintaban caballos, renos, ciervos y otras figuras en cuevas de Europa y de hipopótamos, jirafas y gacelas en el Sahara. El desierto del Sahara era inexistente y en su lugar había una sabana con praderas y bosques atravesados por ríos estacionales. La lluvia era abundante y las temperaturas frescas. En Europa podía nevar en pleno verano y solo estaban habitables las zonas mediterráneas. El valle del Nilo estaba prácticamente deshabitado o con una población muy escasa y posiblemente de paso. No había posibilidad de construcciones complejas. Para construir una pirámide como las egipcias de Giza se necesita población numerosa, estable, conocimientos técnicos, tecnología y motivación. Un grupo nómada de 15 a 20 personas con utensilios de piedra o hueso y que lo más complejo que saben hacer es pintar paredes rocosas, dudo que construyeran una pirámide con bloques de piedra de varias toneladas de peso. Tuvieron que pasar 20.000 años y elevarse la temperatura para que se pudiera hacer una pirámide en el valle del Nilo. La pirámide egipcia más antigua es la pirámide escalonada que data del año 2650 a.C. Por su parte la pirámide acodada de Dasur data del año 2600 a.C. aproximadamente. Las pirámides de Giza que son las más conocidas se calcula fueron construidas entre los años 2590 a.C. y 2490 a.C. de tal manera que la antigüedad de las pirámides egipcias se puede ubicar entre 4.650 y 4.500 años. Para determinar la antigüedad y fechas de construcción, los arqueólogos y egiptólogos se basan entre otros elementos en las inscripciones grabadas en las mismas pirámides, así como en los registros de los reinados de los faraones que ordenaron su construcción. Pretender dar una antigüedad mayor a estas construcciones es menospreciar el ingenio humano y la cultura egipcia. La ciencia oficial incluye hasta documentos escritos que indican dónde se cortaban las piedras, restos de los útiles de construcción e incluso los destinados a la alimentación de los trabajadores. La construcción está abundantemente documentada en la época. Ahora, si quieres contarnos que los mismos egipcios de la antigüedad metían y formaban parte de una conspiración, siéntete libre de creerlo. El que afirme que toda la ciencia oficial, que por cierto incluye los numerosos escritos egipcios de la época, mienten supongo que podrá aportar alguna prueba de sus ideas. Y de paso, podrá explicar la existencia de papiros con más de 4.500 años, donde aparecen datos sobre el transporte de las piedras para la pirámide. Se está determinando un montón de basura en los medios, solo para distraer a la gente con bomberías. También puedes leer sobre la colonización de los planetas, la teoría de la Tierra hueca, la Tierra plana, etc. Es una especie de sabotaje a la inteligencia. La inteligencia tiene sus límites. Obviamente, pero si tenemos dudas justificadas sobre muchas cosas que sabemos, es un insulto a la inteligencia. Creer en otra versión que no sea la oficial acerca de las construcciones de la pirámide de Egipcio, las evidencias arqueológicas disponibles indican que la forma del núcleo de las pirámides verdaderas es escalonada. La brecha abierta en la pirámide en el año 1215 por el califa deja a la vista un núcleo escalonado sobre el cual fue colocada la cobertura que le da forma piramidal. Normalmente, quien dice que algo se puede construir sin grandes maquinarias, son teóricos sin ninguna experiencia en construcción, el ingenio de las personas sin estudios superiores puede ser muy superior a arquitectos. Por ejemplo, para el traslado de los moáis de la isla de Pascua, los investigadores se inventaron varias teorías muy complicadas, ningunos factibles, hasta que un profesor universitario preguntó a un maestro de obras cómo movería él una mole de varias toneladas. En menos de un mes consiguió encontrar la técnica para lograr moverlos en varias sogas largas y un equipo de unas 30 personas, nada de cientos de personas y arrasando los bosques de la isla, como decían los expertos. Las pirámides se pueden flechar de varias maneras. Se puede fechar el material orgánico que se usó en su construcción. Para su construcción se usó madera y carbón. Este último fue para fabricar la cal usada en el mortero de relleno por medio del C-14. Nos da una fecha de construcción entre el año de 2.589 y 2.504 a.C. Las pirámides no están todas alineadas debido al movimiento de precesión de la Tierra. Si asumimos que la orientación hacia el norte, usando las dos estrellas que en esa época estaban en el norte, podemos fechar las pirámides. Eso lo hizo Kate en el año 2000. Eso nos da una fecha. Para tratar de entender todas estas teorías de las pirámides, ya que varios arqueólogos y científicos tienen nuevas percepciones sobre cómo fueron creadas. Y para eso hay mucho misterio. Amigos, espero que esta información haya sido de su interés. No se olviden de dejar su valioso like, de compartir este video y de apoyar al canal suscribiéndose a él.